Y dando continuidad al evento académico, está con nosotros la doctora Mónica Guajardo, ella está en la Organización Panamericana de la Salud y es la asesora en enfermedades transmisibles y temas de cambio climático y determinantes ambientales. Ella nos va a compartir la charla, cambio climático y determinantes ambientales. Bienvenida doctora Guajardo. Muy buenas tardes. Es un honor para la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, estar invitados a este importante congreso con este tema vital, que es el cambio climático y sus impactos a todo nivel en salud. En el día de hoy me acompaña el doctor José Moya, no sé si está por acá, es el representante actual de nuestra representación acá en México. Entonces, le damos un saludo a todos, al presidente de la academia, al doctor Fajardo Dorji, a los coordinadores de este importante congreso, el doctor Juan Garza, al doctor Carrillo. Pues nos han pedido hablar de este tema, creo que se ha empezado a tocar desde el inicio del congreso, los que me presidieron, vamos a entrar de concreto, cambio climático y determinantes ambientales y la visión y perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las agencias de Naciones Unidas. El cambio climático es, según lo definen las organizaciones internacionales, la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios del clima a través de los impactos directos, olas de calor, sequía, tormentas fuertes, aumento de los niveles del mar y los efectos indirectos, como las enfermedades, las vías respiratorias transmitidas por vectores, inseguridad lamentaria y todo lo que nos ha mencionado el colega que me predecidió. La afectación es hoy, la afectación no es futura ni para las próximas generaciones. Esto lo tomé de unas notas periodísticas del día de ayer, 19 de septiembre. Es el impacto de la inundación en Libia, en la ciudad de Ederna. Las inundaciones en Libia, que empezaron creo aproximadamente el día 12, han casi que barrido totalmente el 25% de la población y la infraestructura de vivienda de esa ciudad. Y eso implica también el daño a la infraestructura de salud de esta ciudad. Entonces, es una afectación descomunal, como no se había visto en mucho tiempo, tanto el terremoto de Marruecos de hace unos meses, como estas inundaciones en Libia, donde los científicos indican y señalan directamente las implicaciones del cambio climático en su causa. Los efectos del cambio climático, que como les repito, vi que mi colega que me predecidió ya ha dado bastantes detalles. Pienso que sumarizando, tenemos efectos directos, efectos indirectos y efectos socioeconómicos. El cambio climático exacerba algunas de las amenazas de salud ya existentes. Y la organización estima que analizando solo algunos indicadores de salud, ocurrirán 250 mil muertes adicionales por año en las próximas décadas como resultados del cambio climático. En la última década, 24 millones de personas quedaron sin acceso a la atención médica por meses, debido a daños en infraestructura por este tipo de fenómenos meteorológicos, como los que vimos en las fotografías anteriores. Entonces, tenemos que hay efectos directos, lesiones, enfermedades, defunciones por estos fenómenos meteorológicos, las conocidas olas de calor. Yo tengo pocos meses de haber llegado a México y me impactó mucho ver que durante los meses más calientes hubo fallecidos por la ola de calor, principalmente en el norte y en algunos otros estados, principalmente población vulnerable, población de mayor edad. Tenemos también agravamiento de enfermedades circulatorias y respiratorias, como lo decía nuestro colega, mayor sufrimiento para pueblos indígenas y tradicionales que están expuestos, menos infraestructura, menos acceso a salud muchas veces, y las pérdidas de salud causadas por los desastres como las tormentas y demás que vimos nuevamente en la fotografía anterior, que repito, la saqué de los medios del día de ayer, 19 de septiembre. Entre los efectos indirectos de los sistemas naturales, de la naturaleza, está el agravamiento del asma, como lo indicaba mi colega que recién terminó su charla, otras enfermedades respiratorias alérgicas por la exposición a aeroalergenos, una mayor mortalidad cardiopulmonar por la presencia de partículas y la alta concentración atmosférica de ozono muy tóxico. Él nos explicó muy bien lo que está ocurriendo por las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua, solamente ver que tenemos entre un 8 y 11 por ciento de riesgo de diarreas en el trópico y en el subtrópico. Cuando decimos que nuestros países ya estamos entrando más a esta transición epidemiológica, como los países europeos, que estamos moviéndonos más hacia una prevalencia, efectivamente, las enfermedades crónicas sobre las enfermedades transmisibles, no debemos olvidar que estos fenómenos nos vuelven a las épocas donde predominaban este tipo de enfermedades, donde los niños se morían más por enfermedades respiratorias, por enfermedades diarreicas, pues estos fenómenos, aunque estemos en esta transición epidemiológica, nos exponen nuevamente y sobre todo, repito, a estas poblaciones más vulnerables a estos riesgos de morbid mortalidad, aumento del crecimiento, la supervivencia y persistencia y transmisión de microorganismos patógenos ligados indirectamente a este cambio climático, cambio en la distribución geográfica y estacional de las enfermedades como el cólera, la esquistosomiasis y la floración de algunas algas nocivas, entre otros, y en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, pues los climas más cálidos aumentan la reproducción y resiliencia de la distribución de estas enfermedades transmitidas por vectores. Estamos viendo que hay especies de mosquitos aedes, transmisores de malaria, a mayores alturas de las encontradas anteriormente. Estamos encontrando anófeles y estamos encontrando aedes, transmisor de dengue, en áreas que previamente no solían estar. Se estima que el número adicional de personas infectadas por malaria durante todo el año en América del Sur subirá de 25 millones en el 2020 a 50 millones hacia el 2080, lo cual estamos haciendo todo por prevenir y que no suceda, pues muchos de los países están en un esfuerzo grande de eliminación de la malaria, como lo es México, por ejemplo, que en este momento ya tiene menos de 100 casos al año. Defunciones prematuras ligadas a todos estos fenómenos y todos estos cambios en los patrones de transmisión de enfermedades. A esto se le suman los efectos indirectos a través de los sistemas socioeconómicos, como la inseguridad alimentaria, y mañana nos van a hablar seguramente mucho más de esto, del abastecimiento de agua y la desnutrición, pues como ustedes saben, hay un círculo vicioso allí, aumento del riesgo de desnutrición por la caída de la producción de alimentos, especialmente en el trópico, y el número y el menor acceso a estos alimentos, efectos combinados de la desnutrición y las enfermedades infecciosas que conocemos muy bien, y en el país y en varios de nuestros países de Latinoamérica, tenemos varias enfermedades que hacen un matrimonio perfecto con la desnutrición, la tuberculosis, las leishmaniasis viscerales, etcétera, muchas otras que hacen un círculo vicioso con la enfermedad. En el caso de la salud laboral y grupos vulnerables, la disminución de la capacidad laboral y el riesgo de agotamiento por calor cardíaco, accidentes laborales más frecuentes para quienes trabajan al aire libre, un mayor sufrimiento de las personas mayores, los niños y en general las personas más vulnerables. Entonces, tenemos caracterizado y conocemos mucho de estos efectos del cambio climático en la salud humana, pero definitivamente son varias las razones por las que no resulta sencillo determinar el impacto que pueden tener. Adicional a esto, tenemos la situación de que veníamos hablando de un impacto mayor en las personas más vulnerables, tanto por su edad, personas mayores, por el género o simplemente en estado de pobreza. Estas personas se verán mucho más afectadas, estas personas que viven en áreas donde hay una infraestructura tanto de vivienda como de salud inapropiada, hablábamos también del acceso, y esto acentuará aún más la inequidad si no trabajamos en ello. Y como todos ustedes saben, la inequidad es el centro de los mayores problemas en la generación de problemas en salud pública en la región de las Américas. Siguiendo, hablando de este impacto atribuido a los riesgos ambientales evitables en las Américas, tenemos que tenemos un millón de muertes, un millón 16 de muertes prematuras al año, estimado 19% en los países de bajos y medianos ingresos y un 13% en los países de ingresos altos. En cuanto a agua y saneamiento de higiene, 431 millones de personas en América Latina carecen de saneamiento gestionado de forma segura. Cuando vemos los datos de bolotines de los países y vemos un dato promedio del país, muchas veces encontramos que el acceso al agua puede ser de un 90%, lo que nos da una idea de que el país está muy bien en cuanto a acceso de agua. Pero cuando segregamos esos datos a nivel subnacional, por ejemplo, estados o departamentos, la cosa cambia radicalmente y podemos tener estados donde el acceso al agua puede ser tan bajo como el 60, 50% de la población únicamente. O puede haber acceso al agua, pero no de forma continua, ¿verdad? Tienen tubería, tienen acceso a agua portable, pero el agua no llega de forma continua y son los hogares que tienen que colectar y mantener agua en su casa, convirtiéndose esto en una de las causas frecuentes, por ejemplo, para el crecimiento de la EDES y del dengue, como lo tenemos hoy en el país, lo tenemos en toda Centroamérica, los brotes de dengue ocasionándonos morbilidad y mortalidad. La contaminación del aire vinculado a aproximadamente 320.000 muertes prematuras en América Latina debido a enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer. Más de 74 millones de personas en nuestra región dependen de combustibles poluentes, leña, carbón, querosene, para cocinar y para la calefacción. Exposición a productos químicos, exposición al plomo, al mercurio, al arsénico, plagicidas, son visculadas a muertes en las Américas. Los principales afectados son niños, ancianos y exposiciones ocupacionales. Y esto es un problema bastante difícil de estudiar. Ustedes que son investigadores, pues ya se habrán topado con esta situación, que hacer estas asociaciones epidemiológicas entre las exposiciones a plomo, mercurio, al cénico y enfermedades en humanos, pues es algo complejo de hacer y que no es tan directo, ¿no? Pero seguramente se van a encontrar. Impactos relacionados con el cambio climático. Ya hemos hablado bastante de estos fenómenos meteorológicos extremos y todos estos patrones cambiantes. Ahora, propiamente los determinantes ambientales de la salud. Entonces, tenemos que la salud pública ambiental aborda todos estos factores que influyen en la salud de los humanos. Son factores físicos, son factores químicos y biológicos mencionados y todos los comportamientos relacionados con estos. Y conjuntamente estas condiciones se denominan determinantes ambientales de la salud. Y esto es muy importante, esta conceptualización, porque está muy ligado al concepto mismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más exactamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Tenemos que, para garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos y todas las edades, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, pues tenemos que tener un medio ambiente saludable que es vital para ello. Entonces, hay un vínculo directo entre el daño o la mejora del ambiente y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Viendo específicamente los determinantes, y lamento tener que compartirles estos datos que realmente son impactantes, pero bueno, tenemos que conocerlos y decimos que hay que conocer los problemas para poder darles unas soluciones adecuadas y poderlos monitorear. El 13% de las muertes en América Latina atribuibles a los riesgos ambientales, el 13% son atribuibles a riesgos ambientales, el 13% de todas las muertes. Luego tenemos que 320.000 muertes evitables son atribuibles a la contaminación del aire solamente. Ya habíamos hablado de esta cifra, de las 15.6 millones de personas que aún practican defecación al aire libre, con todas las implicaciones que esto tiene. El 1.55 millones de muertes en el mundo atribuibles a las exposiciones químicas y más de 80 millones de personas que todavía, como lo vimos, dependen de estos contaminantes. Aproximadamente 28 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua mejorada, 83 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. Yo trabajo en enfermedades transmisibles y determinantes ambientales de la salud. Y vivimos enfocados en acabar la malaria, la leishmaniasis, el VIH, todo esto. Es realmente nuestro gran objetivo eliminarlos. Pero si hacemos un poco el ejercicio, tendríamos que empezar por aquí. Si todos los hogares de un país y de una región no tienen acceso a una fuente de agua mejorada de forma continua, no van a tener una salud con la definición que conocemos hoy. Aunque peleemos con la malaria, con el dengue y todo lo demás, ¿no? Igualmente el acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. Agua, alcantarillado, higiene, ¿no? Los elementos que los países europeos como Inglaterra, como Francia, en la Edad Media, Renacimiento, se dieron cuenta que tenían que hacer. Cuando tuvieron aquel brote de cólera en Inglaterra, que había cólera en Londres, en toda la capital, ¿no? Se dieron cuenta que lo que tenían que tener era agua y saneamiento, higiene. Igual en el París de los mercados estos sucios, donde corría sangre, etcétera, también peste, cólera. ¿Cómo se acabó con eso? Agua, acceso a agua, higiene, saneamiento. Básico, básico. 15.6 millones practican aún desficación, los riesgos químicos, ya hemos hablado, las posiciones sustancias químicas. Estas fotografías también son relativamente recientes, son del huracán Andrius, cuando afectó el norte de Colombia, fuera de la devastación. Aquí esta foto puede ver cómo la gente tiene que depender totalmente de contenedores de agua, que seguramente en estos accidentes meteorológicos también se contaminan. Los grupos en situaciones de vulnerabilidad, las personas mayores, los ancianos, son objeto de un riesgo desproporcionado por la mayor frecuencia y severidad de estos fenómenos meteorológicos. También foto tomada durante ese huracán. El surgimiento de nuevos peligros ambientales, no hay que perderlo de vista. Yo estoy segura que en estos dos, tres días de congreso nos van a hablar los expertos en detalle de, por ejemplo, estos nuevos peligros que están determinados por los desechos electrónicos, las nanopartículas, los microplásticos, los productos químicos que alteran el sistema endocrino. Y bueno, ya de la escasez de agua, ya hemos hablado bastante, pero estos elementos es algo en lo que tenemos que ahondar, porque ya estamos conviviendo con ellos y conocemos poco de todas estas alteraciones que están ocasionándonos. Los desafíos complejos de la gestión, planteados por la contaminación interregional, por ejemplo, la contaminación del aire transfronteriza y cuencas compartidas que están contaminadas. No podemos perder de vista que no somos repúblicas aisladas, no somos estados aislados, compartimos cuencas de ríos, compartimos el aire. La contaminación en un lugar afecta al siguiente país. Entonces, estos análisis nos llevan a pensar que el abordaje tiene que tener una visión también regional y multipaís. Y afortunadamente, y la buena noticia es que en la región de las Américas, ya las instancias regionales están empezando a trabajar juntas. El MERCOSUR está poniendo políticas juntas. El Consejo de Ministros de Centroamérica, Comisca, están empezando a ver cómo pueden implementar políticas de manera conjunta. Entonces, vemos el vínculo directo entre los determinantes ambientales de la salud y los objetivos de desarrollo del milenio, perdón, los objetivos de desarrollo sostenible, perdónenme, y son exactamente estos cinco objetivos. En el centro tenemos el objetivo tres, que es el de salud y bienestar, como lo habíamos hablado antes, de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El seis, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El siete, garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. El once, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El trece, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el doce, garantizar modalidades de consumo y protección sostenible. Son cinco los objetivos de desarrollo sostenible, vinculados, por supuesto, además del tres, que es el central a los determinantes ambientales de la salud. Y además de esa vinculación directa con los determinantes, pues también está alineado con la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, ambiente y cambio climático. Y para las Américas, la OPS también lo ha alineado a la Agenda de Salud de las Américas 2021-2030. Para alcanzar estos objetivos, los programas de salud pública ambiental deben evaluar posibles problemas de salud atribuibles a factores ambientales. Entonces, tenemos que tener en los países un programa de salud pública ambiental a nivel nacional que pueda generar estas políticas públicas inclusivas y equitativas. Porque si no, seremos siempre esfuerzos aislados. Se requiere tener un programa nacional. Sabemos que la Secretaría está haciendo, tratando de hacer este esfuerzo de tener un programa nacional, porque se requieren políticas públicas inclusivas y equitativas. Como lo es salud en todas las políticas. Asegurar el cumplimiento de estas políticas, por supuesto, pero se requiere un ente que vele por esto y debe tener muy en cuenta los enfoques interprogramáticos, intersectoriales, multisectoriales, subnacionales, nacionales y supranacionales. Sabemos que hay esfuerzos que se vienen haciendo en estas mesas de trabajo de una salud, donde se sienta Secretaría de Ambiente, Secretaría de Salud, no recuerdo cómo se llama acá, Salud Animal y Salud Humana. Entonces, hay unos esfuerzos, pero esto tiene que realmente poder consolidarse. Es importante que los programas de salud pública ambiental fomenten un sector salud ambientalmente responsable, resiliente y comunidades ambientalmente saludables y residentes. Y esto quiere decir que tenemos que involucrar importantemente a la comunidad en estos aspectos. ¿Cuál es la respuesta de la OPS en esto? Porque es un problema de todos los países y de todos los seres humanos. Pues la OPS, a fin de reducir la carga de enfermedad y la inequidad en salud atribuible a los determinantes ambientales en la región, brinda cooperación técnica a los países para aumentar la capacidad de los actores en salud para abordar los determinantes ambientales de la salud. Hacemos hincapié en calidad del aire, en seguridad de las sustancias químicas, factores asociados con el clima y el agua, el saneamiento y la higiene, viene priorizando a las poblaciones que, como hemos mencionado, viven en mayor condición de vulnerabilidad. Y en este esfuerzo trabajamos con muchos socios. Aquí en México hay socios importantes en la academia, en la secretaría misma, el Instituto Nacional de Salud, etcétera, que son socios muy importantes, además de las otras agencias de Naciones Unidas. Específicamente la OPS trabaja con los países en la mejora del desempeño de estos programas de salud pública ambiental, el fortalecimiento de esa vigilancia de salud pública ambiental, el fomento de un sector salud ambientalmente responsable y resiliente y la promoción de comunidades ambientales saludables y resilientes a través de varias iniciativas. Aprovechamos el poder de las alianzas y el conocimiento para convocar, coordinar y guiar procesos que tienen repercusión directa en los países de las Américas, pero estos procesos son implementados por los países con el acompañamiento de OPS. Y el apoyo técnico, por supuesto, de los centros colaboradores de la OMS y otras instituciones nacionales, que aquí les informo de algunas. En el caso de las Naciones Unidas, trabajamos o unimos esfuerzos con el PNUD, con UNIDO, con UNICEF, con PENUMA, incluso con la Organización Internacional del Trabajo. El PNUD, por ejemplo, tiene esta iniciativa de Climate Promise, que sería interesante, está ahí en la página web de ellos, es muy clara. Y tenemos los múltiples, aquí solo hay algunos, pero tenemos muchos centros colaboradores de la OMS, de la OPS, el laboratorio de física de la atmósfera, en la Universidad Mayor de San Andrés, el Departamento de Toxicología Ambiental, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el National Institute of Environmental Health Sciences de los Estados Unidos, y tenemos el Healthy Environment and Consumer Safety Branch, del Buró de Cambio Climático, Aire y Ambiente de Canadá. Y también, para no terminar con un panorama muy oscuro, los países están haciendo esfuerzos importantes por cumplir por ese acuerdo que se firmó en el 2015 en París, el Acuerdo de París, del cual son signatarios 164 países, incluido México, donde adquirieron ciertos compromisos para evitar el aumento de la temperatura global a más de 1.5 grados, tomando como referencia la época preindustrial. Y ya hay países que están haciendo unos esfuerzos muy importantes en esto, en términos de impactar la salud. Cuba, por ejemplo, está trabajando mucho con la proyección de las infecciones respiratorias agudas basados en modelos de observación del clima, en datos ambientales, datos de salud, datos sociodemográficos, que lo analizan a través de modelos de riesgo y pueden o generan unas proyecciones y unas predicciones de estos aumentos de enfermedad para poder actuar a tiempo. Igualmente, hay otros países que lo están haciendo muy similarmente con los factores climáticos que son importantes predictores del riesgo de dengue. Y esto tenemos que Brasil y Barbados están haciendo trabajos importantes en esto, que ya empiezan a dar fruto. Argentina, por su lado, tiene un sistema de semáforo, de alerta, muy parecido al que tiene Ciudad de México para la parte de la polución ambiental. Ellos lo manejan con la alerta temprana para olas de calor en la ciudad, en el país, perdón. Colombia tiene un volatín de clima y salud, lo cual sensibiliza más a la población y los involucra en la problemática y en la toma de decisiones. Y, bueno, vamos a andar un poco más rápido si ya… Y hay muchos recursos disponibles en la página web de OPS. Tenemos este libro de bolsillo de cambio climático para profesionales de salud. Me pareció muy interesante. A veces los clínicos nos sentimos un poco lejos. Bueno, cuando yo era clínica ya hace mucho tiempo que no lo soy, pero los profesionales de la salud, el clínico que tiene que estar en su día a día en el hospital se siente un poco lejos de estas realidades, pues este libro me pareció bastante interesante, con cosas muy prácticas, como por ejemplo el llamado a la atención de la deshidratación causada, por ejemplo, por los nitratos, por los beta-bloqueadores en aquellas personas que manejan o usan estos medicamentos para tenerlo en cuenta en estas épocas de mayor calor y mayor temperatura que puede conllevar a una deshidratación más rápida y el posible golpe de calor, ¿no? También tenemos este curso de respuesta al cambio climático para la salud en Latinoamérica, que fue hecho con la Universidad de Columbia. También está disponible en el campo virtual de salud pública de la OPS. Tenemos una unidad, perdón, un departamento recientemente creado que se llama el Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales de la Salud y que está movilizando fondos para el financiamiento de programas de salud y clima. En este momento funcionamos como agencia implementadora para los proyectos redines del Fondo Verde para el Clima, con otros socios estratégicos como la Unión Europea, el BID, el Banco Mundial, etc. Sabemos que algunas inversiones para mitigar, para frenar y para manejar la vulnerabilidad al clima son necesarias. Y por último, les quiero dejar este mensaje, que es el Manifesto de la OMS para una recuperación verde y saludable de la COVID. El primero de esos puntos en el Manifesto es proteger y preservar la fuente de salud humana, que es la naturaleza. El segundo, invertir en los servicios esenciales desde agua y saneamiento hasta energía limpia, al menos en instalaciones sanitarias. Tercero, asegurando una transición energética rápida y saludable. Cuatro, promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Cinco, construir ciudades saludables y habitables. Y seis, dejar de subsidiar la contaminación. Y esto es todo el mensaje que le queríamos dejar de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, doctor Garza y doctor Carrillo, por la invitación. Muchas gracias, doctora Aguajardo, por habernos presentado este panorama y aportaciones en relación al cambio climático y del medio ambiente, vistas desde la OPS. Y sobre todo, bueno, enfatizar y felicitarlos por el gran trabajo que viene trabajando, realizando la OPS en conjunto con todos los países de la región. Porque como bien lo dijo y se ha reiterado en este evento, el problema no es de uno, es de todos. Y como bien lo dijo el doctor de la Fuente, también hay que tener esta visión global, porque realmente esto padecemos todos. Lo que pasa en un país, usted bien lo dijo, repercute en otro. Porque a fin de cuentas, el aire que respiramos ahorita es el mismo aire de hace 100 mil años o de hace un millón de años, o sea, no ha cambiado el aire. Y es el mismo que venimos reciclando. Las aguas son las mismas, pero recicladas. Pero este reciclamiento últimamente ha venido contaminándose de una manera impactante por la actividad humana. Y usted presentó, y esto entrelaza las tres pláticas, las del doctor Urbina, la del doctor Riojas y la suya. O sea, viene este entrelace de las determinantes sociales de salud. Y ahora el medio ambiente como un determinante muy importante de salud. Y esta simbiosis que tenemos que tener, esta simbiosis amigable con la naturaleza. A fin de cuentas, como bien se ha venido reiterando, somos parte de ella. Y es triste ver las discordancias del siglo XXI. Ahorita a 450 kilómetros arriba de nosotros, está dando vueltas a la Tierra cada 90 minutos, la Estación Espacial Internacional. Un alto logro de la tecnología humana. Ahí entre Francia y Suiza está el CERN, donde hacen chocar partículas, átomos, para liberar partículas elementales. También algo increíble. La doctora Sandra Ramírez estudia las atmósferas de exoplanetas. Algo increíble. Pero viene la discordancia. La gente aquí muriéndose de hambre, carece de agua potable, no sabe qué va a comer mañana, convive en lugares devastados, dengue, paludismo y otras enfermedades que uno esperaría estuviesen controladas al alza en lugar de controlarse. Y bueno, son las discordancias que vivimos y es la gran batalla que tenemos que emprender. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y doy también la bienvenida al recinto del doctor José Mayen, que es el nuevo representante de la OPS aquí en nuestro país. Bienvenido a este recinto, doctor. Es un honor para nosotros que nos haya acompañado, junto con la doctora Guajardo, a este evento de cambio climático. Muchas gracias por su presencia.